si hay una serie que producía vergüenza ajena pero que por otra parte no podía parar de mirar esa era los vigilantes de la playa seguro que más de uno se hizo sus primeras pajillas con esta serie y pues era una serie en la que el título casi nada tenía que ver con la serie porque de vigilar la playa pues bien poco se tiraban más tiempo luchando contra criminales o haciendo reportajes de bañadores que pues socorrer a la gente vamos que si todo el tiempo que invertían en hacer otras cosas pues eso que todo el tiempo que invertían en hacer otras cosas la gente que había en la playa yo creo que se ahogaba dio lugar al segundo escritazo en la pequeña pantalla para David Hasselhoff y lanzó al estrellato a rubias neumáticas como Pamela Anderson, Erika Eleniak o pues la también neumática Carmen Electra yo creo que cogían a los tíos más amazados del gimnasio y a las tías portada de playboy más exuberantes le ponían los bañadores más minúsculos y ahora corre por la playa y pues todo esto viene porque van a hacer una película que si está bien hecha y cogen el tono entre cinta de acción y comedia paródica un poco como el tono que cogieron con infiltrados en clase o con Stark y Hatch pues la cosa puede salir algo bastante resultor de Mitch Buchanan el papel que hiciese David Hasselhoff va a hacer The Rock, Dwayne Johnson y tenemos también en los papeles principales a Zac Efron y esa preciosidad que está que se rompe que se llama Alexandra Daddario que con esos ojasos y ese cuerpazo que puede tener el mundo a sus pies ya tenemos primeras fotos de la película hay por aquí una chica rubia que parece que también debuta en el cine ya os pondré las fotitos y nada más que añadir cuando tengamos algún trailer sobre esta no sé si esperada nueva versión en la gran pantalla de los vigilantes de la playa ya haré otro vídeo nada más por mi parte dale a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos de The New Hunter para estar a la última hasta luego